En este vehículo blanco los delincuentes se movilizaban, llegaron a robar a una gasolinera ubicada en Yaguachi, provincia del Guayas, cuando escapaban la alerta se activó. Agentes policiales en medio camino les bloquearon las vías, ante esto los individuos comenzaron a disparar. Empiezan a disparar los antisociales en contra de los servidores policiales, encontrando la respuesta respectiva de los servidores policiales, haciendo uso progresivo, racional de la fuerza. En medio de una persecución lograron huir, luego de un buen trabajo la policía llegó a ellos, allanaron cinco casas en el cantón Durán y desarticularon a toda la banda. En total apresaron a 15 sujetos. Tenemos 15 personas que han sido aprendidas, 5 tienen antecedentes, 12 son adultos, 3 menores de edad. Entre los menores de edad consta 1 de 6 años, involucrado en más de 10 sicariatos. Lo que tiene que ver con el menor de edad, aparentemente habría participado en más de 10 eventos violentos aquí en el cantón. Homicidios tipo sicariato. El cabecilla no es del menor de edad, es parte importante dentro de la estructura, pero el cabecilla también está detenido. El presunto sicario menor de edad era quien manejaba el carro, automotor de alta gama que presenta orificios a las balas durante el enfrentamiento y el escape. El vehículo que había sido robado en Cuenca, provincia de Azuay, y para cometer los atracos en Guayas, le cambiaron el color. De acuerdo a los primeros datos, un vehículo fue a Explore Plomo que pertenecería a un ciudadano de la Azuay. Durante las intervenciones se encontraron armas de fuego, dinero en efectivo que había sido sustraído de la gasolinera, incautaron una motocicleta. Además, en una de las casas allanadas se localizó una furgoneta reportada como robada. Esta organización pertenecía a parte de los Chone Killers, que anteriormente Policía Nacional, ya por segunda ocasión, y con esta la tercera, había desarticulado. Toda la banda desarticulada supuestamente se encargaba de cometer asaltos en carreteras, robos a casas comerciales, venta de droga y sicariatos. Sería una estructura bien armada. Paul Tutibén, 24 horas.